Bueno, vamos a seguir hablando de este caso de Gabriela Cabán. Usted sabe que ayer en la noche la madre de esta niña fue llevada al hospital inconsciente y vamos a hablar de eso ya mismo, también vamos a hablar en este video de una entrevista que le hicieron al departamento de la familia y pues tengo que darle dos o tres cantazos al departamento de la familia aquí también y vamos a ver lo más reciente sobre este caso y vamos a ir primero al periódico El Vocero. Vamos a ver acá que dicen que revelan detalles de la autopsia de adolescente de 13 años entregada, ya usted ve, a un CDT en San Sebastián. Seguimos por acá. Vamos a ver, dice, descartaron traumas como posible causa de, ya usted sabe que según personas allegadas a la investigación que conducen las autoridades estatales y federales en el cadáver no se evidenció signos de violencia y se esperan por los resultados de pruebas psicológicas para confirmar o descartar la teoría de que la menor murió por una sobredosis posiblemente de una mezcla de coca y fenta. Seguimos por aquí. Temprano hoy se supo que Melanie Truss, que es la mamá del adolescente, había abandonado a eso de las 3 y 18 de la madrugada de hoy el hospital donde era atendida después de que en la tarde del lunes ingiriera fármacos como Xanax y Fenta, según señala el informe policial. O sea que esta mujer ayer intentó, pues ya usted sabe qué, pero parece que no estaba tan mala porque a eso de las 3 y 18 de la mañana se fue del hospital y hasta este momento no se sabe dónde está esta mujer. Según la policía, a eso de las 5 y 55 de la tarde de ayer, las autoridades fueron alertadas de un caso médico cuando Melanie, de 31 años, supuestamente ingirió los fármacos cerca de la residencial, las muñecas, cuando se encontraba con una amiga. La amiga le dijo a la uniformada que Melanie le dijo que así como me ma a mi hija con esa misma sustancia, el Fenta sería para que la enteraran junto a ella. Mire esto, una mujer que la habían ayer mismo, mire, quitado sus dos hijos de 6 y 11 años de edad y ni se ponen en esta, en tratar de ya usted sabe qué y se traerá a ella que ahora le van a dar los muchachos, sí, ahora menos te van a dar los muchachos. Y mire esto, a mí lo que me está es que si tú quieres hacer esas cosas, ¿verdad? Irte de este mundo, pues tú lo haces solito, no estás con nadie y usted hace la barbaridad. Pero no, ella estaba con una amiga, ella, 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 oh, y esperó que estuviera con una amiga para alegadamente meterse el Fenta, nosotros, la acompañadita, para que la amiga llamara rápido a la, a la ambulancia, ¿eh? Digo yo, ¿verdad? Estoy siendo sincero, estoy siendo sincero, no estoy con ñeñeñe, no, 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 estoy siendo sincero. Mire, entonces para acá, dice que las autoridades estatales y federales aguardan por los hallazgos de la autopsia del adolescente para determinar si procede a radicar cargos contra la madre y contra Brian. Pues yo no sé, ¿qué están esperando? O sea, yo le hubiera radicado cargos a mí, ¡pling! ¿Qué mucho se ha tardado esa autopsia? ¿Qué mucho se ha tardado esa autopsia? Señoras y señores, esto es lo que, ¿verdad? Lo que se sabe de la mamá, que estoy que desaparecida, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con eso. Ahora vamos a un video de el Departamento de la Familia. Vamos a ver lo que dice la Secretaría Interina del Departamento de la Familia sobre este caso y una llamada de esas anónimas que le presentó Tianeris Calderón, Telemundo. Voy a ponerle el video completito y después voy a reaccionar al asunto. Así que vamos a ver por aquí. ¿Familia hace un seguimiento o visitó? Sí, hubo visitas de seguimiento. ¿Cuántas visitas? Entiendo que hubo tres visitas de seguimiento, de dos a tres. ¿Y ustedes no encontraron nada irregular en ese hogar? Inclusive se entrevistó a la menor. ¿Ustedes no verificaron las redes sociales de esa madre? Porque el video en donde aparece, que ha circulado por las redes sociales, en donde aparece esta madre con su hija y lo que aparenta ser un fili en sus manos, es de enero de este año. ¿Ustedes me hicieron una búsqueda a través de las redes sociales? Si yo fuera a remover, y aquí también tengo que ser bien clara, por las cosas que uno ve en las redes sociales, yo te digo que entonces tendríamos que atender el 95% de los casos en Puerto Rico. En cuanto a Melanie Cruz, la madre de la menor, aún se desconoce su paradero. Esto luego de que abandonara el tratamiento que estaba recibiendo en el hospital El Buen Samaritano, en Aguadilla, en donde fue recluida luego de que presuntamente intentara quirida. Fuentes de Telenoticias confirmaron que la menor de 13 años de edad, presuntamente también fue víctima de uso físico y por parte de su padrastro. Llegó a intentar abusar de la menor. El padrastro llegó hasta Masturbán. Es la primera vez que escucho el planteamiento que estás haciendo en términos de abuso sexual del padrastro. Pero dicho esto de que es la primera vez que lo escucho, también si eso es materia de investigación, si tuviera la información, no podía compartirla. Pero con toda honestidad, es la primera vez que escucho lo del patrón de abuso sexual. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Esta mujer que ven ahí, la secretaria interina del Departamento de la Familia, porque no hay un secretario o una secretaria en estos momentos. Vamos a ver lo que dice. Vamos por aquí. Hace un seguimiento, visitó. Sí, hubo visitas de seguimiento. ¿Cuántas visitas? Entiendo que hubo tres visitas de seguimiento, de dos a tres. Y ustedes no encontraron nada irregular en ese hogar. Inclusive se entrevistó la menor. Ella dice que no se encontró nada extraño en el hogar que pudiera hacer. Llegaron tres visitas y esa visita, el departamento entró ahí porque parece que en la escuela esta muchacha no iba a la escuela o tenía malas notas en la escuela o peleaba o algo en la escuela porque fue por motivos de la escuela o no iba a la escuela. Y pues fueron en la escuela. Y pues fueron en que tres veces a la casa. Que lo encontraron todo bien. Estaba todo, todo, todo bien. Pero yo digo, ven acá. Quieron haberla encontrado todo bien. Y los vecinos. Entrevistaron a los vecinos. Se sabe que la gente habla. La gente habla. Si hay algo extraño, la gente siempre va a estar murmurando y diciendo mira, la hija de fulana. Esto y aquello y lo otro. Que mira, fulana es así. Ah, no sé si se hicieron entrevistas a los vecinos cercanos. Porque fueron tres veces. Entrevistaron a la nena. Pues sí que diantre a la nena. Si estaba haciendo cosas así a lo loco, pues no le iba a decir nada. Porque no le convenía. Digamos. ¿Ustedes no verificaron las redes sociales de esa madre? Porque el video en donde aparece, que ha circulado por las redes sociales, en donde aparece esta madre con su hija y lo que aparenta ser un fili en sus manos, es de enero de este año. ¿Ustedes no hicieron una búsqueda a través de las redes sociales? Si yo fuera a remover, y aquí también tengo que ser bien clara, por las cosas que uno ve en las redes sociales, yo te digo que entonces tendríamos que atender el 95% de los casos en Puerto Rico. ¡Cínica! Esta mujer es una cínica. Mire, Pedro Pierluisi. Si usted quiere una secretaria del Departamento de la Familia, esta mujer, sáquela pa'l carajo. Porque mira qué cinismo el de ella. Muy buena pregunta de Dianeris cuando le dice, pero ven acá, ustedes no verificaron las redes sociales. Y la respuesta de ella es, miren de nuevo, miren qué clase de cinismo tiene esta doña. Tengo que ser bien clara. Por las cosas que uno ve en las redes sociales, yo te digo que entonces tendríamos que atender el 95% de los casos en Puerto Rico. A la verdad que... Ay, señor. Usted sabe el 95%. Mire, el 95% mierda. Porque yo en mis redes sociales no estoy con mi hijo, mi hija, sobrino. Es más, hasta un amigo mío fumando marihuana. No, no. Es que son unos ineptos. El Departamento de la Familia cuando lo hacen mal hay que decirlo. Porque yo no le voy a tapar las pendejaces que hacen. Mira esta doña. Miren la cara de ella, como no fue tu hija. Como no fue un familiar tuyo. Tú sabes, ella mira. No, si fuera por las redes sociales, el 95% hay que intervenir. Mire, pedazo al cornoque. Siga. En cuanto a Melanie Cruz, la madre de la menor... Ok, vamos a darle más para adelante acá. Porque esto fue lo... Esto, vamos a seguir. Para acá, cuando le presentan la grabación de estas incógnitas que hay, pues yo no creo mucho. Porque dicen, esa grabación, que es un padrastro, pues también, pues ya usted sabe, le hacía el daño a esta muchacha que se llegó hasta hacerse una casqueta. Dice la llamada. Pero con voces así, eso, yo eso, yo no lo creo. Intentar abusar de la menor. El padrastro... El padrastro llegó hasta... Ahí. Esas voces de que le ponen la mascarita, como se le llama. No, eso yo... Yo creería si la persona va, hace la querella y lo dice. Pero ¿y por qué esa persona ahora habla y antes no habló cuando la muchacha estaba viva? No. Porque la muchacha está ya fría. Pues viene y alegadamente dice que si el padrastro también abusaba de esta muchacha. Así que, señor, en este caso, como dije los otros días, en este caso todos tienen la culpa. Todos. 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 Y ahora bien, la May no se sabe dónde está y si tiene esa mentalidad de que quiere que le entierren con la hija, pues habrá Dios y en este momento está fría también. Sí, porque hay que decirlo así. A lo mejor está fría también la mujer esta. Porque no se sabe de ella desde las 3 y 18 de la madrugada de ayer, de hoy, perdón, que se fue del hospital. ¿Quién no me dice a mí que fue a buscar algo más fuerte y se lo metió y está en un pastizal? No sé. Así que, mire, esto es lo que se está sonando de este caso hoy que el departamento de la familia igual de irresponsable. Así que, nos vemos.